Buenos días chicos, hoy hacemos este vídeo porque es el último día que voy al trabajo, al banco, es el último día que hago este paseo. Y nada, ahora estoy paseando a Cuzco, que estaba detrás mío hace un segundo. Y nada, me voy ya para el trabajo para pasar mi último día. Estamos muy nerviosos porque nada, no nos queda nada más que ir, visitar a nuestra familia, cuatro cositas más en la furgo y nos vamos. Pues nada, último día de ir al trabajo. Les vieron bastante nervios, incertidumbre, mucha ilusión. Es como el sentimiento que tenías cuando ibas al colegio y ese último día de escuela o el día que te levantabas por excursión y que pensabas tengo todo el verano por delante y luego realmente no hacías una mierda, así que esperemos que lo aprovechemos nosotros un poquito mejor. Así que nada, me voy al trabajo, a despedirme de los compañeros, les llevo jaldres, que son de Astorga, vamos, de la belleza no, pero bueno, estoy cerquita. Allá voy, a por el último día. Pues ya hemos hecho la mudanza. Va todo ahí dentro, aunque dudábamos que cupiese. todo el día hemos estado y ayer es lo peor, de hecho es lo peor de todo el viaje casi anulamos todo por no hacer la mudanza sobre todo si tienes alergia como él al polvo, no ha pasado pipa y nada pues nos vamos ahora vamos a dejar la mudanza en nuestra casa, en la bañeza por lo que vamos a dejar todo fuera y luego decidir qué es lo que nos llevamos en la furgoneta y qué es lo que no nos llevamos si supierais todas las cosas que tenemos nos podremos llevar un 5 un 4% de cosas que tenemos no mostramos el interior de la furgoneta porque es sorpresa y en otro vídeo dentro de 2 o 3 semanas la enseñamos al completo esto sí que es una acción de minimalismo a tope, lo que vamos a hacer mañana hasta luego pasarlo bien la mañana ha llegado bienvenidos a un nuevo vídeo de Sin Código Postal ya estamos en Barcelona por fin hemos iniciado el viaje nos ha costado nos ha costado lo nuestro porque íbamos a salir el domingo por la noche como bien indicaba el contador de nuestra página web pero al final el sábado por la noche tuvimos una llamada y se nos murió un familiar lo tuvimos que atrasar entonces intentamos salir el martes por la mañana pero el martes por la mañana también hubo sorpresa y doble primero se nos rompió la cerradura de la puerta del conductor y nada, fuimos al chapista llamó a la Renault y la pieza no la tenían hasta el día siguiente por lo que tocó ir al desguace ver si la tenían tuvimos suerte y nos pusieron la pieza en el mismo día pero llegamos a casa montamos todo y se rompió la puerta de atrás el portón trasero tiene un alambre que es lo que hace que abra y cierra el cerrojo y se partió por la mitad así que con su padre pues ahí estuvo el pobre bendito mi padre que es que lo sabe arreglar todo desmontamos toda la puerta hicimos un hierro casero y ahora funciona parece y por fin a las 9 de la noche pudimos empezar el viaje del martes íbamos a salir el día 1 y salimos el 3 nuestra primera parada para dormir el Peñafiel justo en el castillo ahí dormimos y al día siguiente nada, del tirón no hemos podido grabar porque es que hemos estado prácticamente en la carretera así que un inicio un poco accidentado lo bueno es que ahora todo es hacia arriba ya a peor a peor no va a ser porque estábamos bastante derrotados el primer día antes de salir ya no teníamos ni ganas pero bueno, estamos en Barcelona y ahora ya tenemos ganas de nuevo ¿por qué? ¿para qué estamos en Barcelona? ¡ay! y por los premios Grow Pro Experience que estamos nominados a mejor blog por lo tanto aunque no ganemos que hay mucha competencia hay mucho, mucho nivel vamos a ver a un montón de bloggers famosos que os enseñaremos luego en vídeos Rubén Guo Rubén Guo y nada y allí vamos a estar de 5 a 10 una cosita así en unos premios es la antigua fábrica de Estrelladam que estaba en el centro de Barcelona pero al crecer la ciudad la tuvieron que sacar para afuera y ahora es un sitio donde hacen actos como este y ahora estamos en el monte Tibidabo 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 y si no hemos dicho mal perdonadme además hay unas vistas de Barcelona muy guapas y así además Cusco puede correr un poco porque hemos subido por el monte que ya el pobre con tantas horas de coche que hemos pasado todos juntos ya necesitaba naturaleza correr y si nosotros estábamos nerviosos él estaba ¿dónde nos vamos? ¿qué está pasando? de hecho mientras cargábamos estaba todo el rato subido a la furgoneta no se bajaba ni para nada él decía esto se lo llevan seguro yo me monto aquí y ya está así que nada luego vamos a ir a una moto de alquiler eléctrica de estas que se comparten hasta los premios y os lo vamos mostrando y os lo vamos a ir llevamos dirección a los premios Grow Pro Experience y vamos a ir en moto eléctrica ya la habíamos cogido una vez en Madrid y es súper cómodo encima tenemos 50 minutos gratis por acabar de descargarnos la aplicación y está genial así que nos vamos en moto no te pago nada que me hagan aquí ¿Por qué? Pues, hay muy de viaje. Si me ha metido muchísimo tiempo, hasta que la única cosa es para... Cuando se me... ...yendo para la casa, ¿no es? Sin código, POSTAL. ...y vamos a editar durante un par de años a viajar por el mundo. Nos nominaron para los premios Grow Grow Experience. Llevábamos poquito con el blog, porque llevábamos siete meses enfrentándonos a gente que llevaba años con el blog. Y la verdad que este tercer premio nos sabe a gloria. Justo ahora lo necesitábamos al empezar el viaje, que llevábamos una mala racha. Entonces, pues muchas gracias, porque fue por vuestros votos. No nos lo esperábamos nada, fue una sorpresa total. Seguro que si alguien me grabó subiendo se ve en mi cara. Y nada, que aquí lo llevamos. Además, el tercer premio era una caja de experiencias, unas zapatillas viajeras que nos encantan. Nos vienen de perlas. Y una guía tortamundos. Así que nada, cuando nos lleguen los premios os lo mostramos. Y ahora nada, os dejamos que nos vamos directos para Francia. Por el Col, creo que se llama el barrio del Col, que es todo cuestas empinadísimas. La moto esta de compartir, pues sonaba... Esto no va. 10, 20 por hora y de repente se paró. Y aquí estamos. Una vieja, queremos poner una... Devuelven nuestros minutos gratis. No puede con dos personas de peso medio. Dicen que tenemos el premio, que pesa mucho. Creo que nos deshagamos de ir. Bueno, vamos a ver si... Ahora viene cuesta abajo, a ver si arrancamos. Corre, Rocío, empuja, empuja. ¡Ay! ¡Ay! Bueno chicos, para despedir España, y ya que estos días da mal tiempo, da lluvias en todos lados, pues nos hemos dicho, para que llueva, pues mejor que nieve, ¿no? Y nos hemos subido hasta la estación de esquí Valter 2000. Y vamos a pasar aquí el fin de semana, descansando un poquito, organizando nuestra inmersión en terras extranjeras, en Francia. Así que nada, voy a hacer una rutilla con raquetas de nieve, antes de que se lleguen las nubes estas que están atrás. Sentimos que este primer vídeo haya sido un poco caótico, mucho hablar, poco imágenes, pero es que el viaje ha sido... El inicio del viaje ha sido así, caótico. Así que nada, nos vemos en la carretera, furgonetero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!